Hola chicos, este es un nuevo video y no me acuerdo que me acabo de pasar que me acabo de meter otra vez en el juego ay, Dios mio ay, ay, ay ay ya, ya tenemos segundos estar con un amigo otra vez no sé que decir contar vamos a estar con una amiga No, aquí no puedo Y esto de este juego a mí me da muy mal ¿Por qué a mí me ha dado cuenta? ¡Tranura! Me hago daño ¡Oh, voy primero! ¡Ah, sí se ha muerto! ¡Por qué se ha muerto mi amigo! ¡Ah, bueno! ¡Qué hora estoy solo! ¡Revive, compañero! ¡Revive! ¡Por qué no revive! ¡Quiero que reviva! ¡Ah, bueno! ¡A ver! ¡A ver, perros petarines! ¡Ah, bueno! ¡Vamos acá nuevo! ¡Ya estoy perdido! Bueno, chicos, hasta aquí he vivido hoy Es imposible ¡Es imposible! Mira, no es que voy a hacer Pero ahora te voy a encontrar aquí ¡Espera! ¡Me tienes que girar! ¡Sí, no! ¡No, no, no! ¡No, pero! ¿Cómo correr? ¡Ay! ¡Me quiero revientar! ¡Madre mía! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡A que me vuelva a encantar! ¡A que me vuelva a encantar! ¡A que me vuelva a encantar! ¡Ay, mi alma! Bueno, aquí estábamos, antes de empezar a entrar. A ver... Vamos a tratar de... ¡Uy, oscuro! Tenemos que entrar allí, de vuelta. ¡Nadie! ¡No quiero matar a nadie! ¡Oh, my! ¡Ah! ¡Ah, bueno, que están sellados! ¿Eh? ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¿Cómo creéis que entre? ¡Están subiendo las ventanas! ¡Donald Trump, ¿por qué puedes ser seguro ahí? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no, mayonesa! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Mira que sigo! ¡Sigo vivo! ¡No hay vida aquí! ¡Aquí no hay vida! ¿Cómo tú? ¿Por aquí? ¿No? ¿No hay vida? ¡Algo de vida! ¡No hay vida! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! Yo creo que... ¡Ah! ¡Qué fuerte es mi posta! ¡Nuestra hueja! ¡No hay physics! Nunca he caído ¡Ah! ¡Divertida! ¡Puedo ir a por mí! ¡Ay Dios! ¡Ah! ¡Que tiene escudo! ¡Ah! ¡Que ahí hay una puerta! ¡Que hay una puerta ahí! ¡Vale! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Ya vienen! ¡Y bueno! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir a lo loco! ¡A lo loco! ¡Ole! ¡Viva! ¡Oh! ¡Cómo me quedáis! ¡No estoy haciendo mi camión! ¡Pero qué! ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Te quiero que cuidar! ¡Porque me vaya a eso! ¡Yo está leyendo! ¿Porque me vaya a eso? ¡A mí es yo si yo! ¡Yo tengo que ir en el camino! Es superdifícil! Es superdifícil! Esto que voy a escuchar, que hay un... ¿Puedo bañar? ¡Adiós te pongo! ¡Me lo voy a quitarla! A ver... A ver, ¿pero por qué se me ha caído en la basura? ¡Aaah! A ver... Todo se va con los funcionarios Diciéndome... Jericó, sube más videos Voy a subir este video y uno más y ya Y puedes que juegue a otro juego y suba más videos Y votadme en los comentarios si queréis que suba más videos de... 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 Si queréis que suba más videos, poned... Poner... Solamente 3D Buscad... Poner en los comentarios 3D y... Y ya... A ver... Padre mío, mi compañero... ¿Qué hacéis? A ver... Por... Pa... Por... Dejarme en paz... Aunque vamos primero... Eso no hace mi butaco... Lo tenemos... Y no sabemos... Como... Pasarme... Y... ¡Aaah! Hay que ganar... Hay que ganar... Hay que ganar... ¿Qué? 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 ¡Nací! ¡Chao! Espira, tranquila... ¡Wooow! ¡Puradero! Vamos a pasar a lo largo, sin esperar a que vengan perros, hermanos, hermanas. ¡Oh! No había visto esto. ¿Vosotros no cortáis? Tampoco vosotros. ¡Buenas Perico! ¡Vasamos a venir! ¡Buenas Perico! ¡Que se ha rodeado tú solo! ¡Corre! ¡Cállate lees! ¡Oh, ¡otra más! ¡Qué, K, K! ¡Qué, K, K! ¡Qué, K, K! ¡E, U, A, X, D! ¡Dale, like y suscríbete! ¡Ah, I, O, U, K! pero porque no me dices porque he perdido y bueno chicos 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 me gusta muchísimo me han muerto que he muerto me he dejado así me han dicho ha sido los monstruos y bueno chicos y bueno chicos y bueno chicos adiós adiós